Señor, tú eres mi luz y mi esperanza Mi alma triste y sola en ti espera Tú eres el aliento de mi vida La estrella más hermosa en cada noche Tú eres el aliento de mi vida La estrella más hermosa en cada noche Cuando mi alma esté ansiosa de sentirte Y mi corazón reclama tu consejo En silencio tu Señor me dices Hijo, no temas que yo estoy contigo En silencio tu Señor me dices Hijo, no temas que yo estoy contigo Por eso es que yo en ti espero En el cielo ahora hablar contigo Y así adorarte yo eternamente Por tus piedades y tu gran misericordia Y así adorarte yo eternamente Por tus piedades y tu gran misericordia Cuando mi alma esté ansiosa de sentirte Y mi corazón reclama tu consejo En silencio tu Señor me dices Hijo, no temas que yo estoy contigo En silencio tu Señor me dices Hijo, no temas que yo estoy contigo 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 Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad en desistir. Cuando mis amigos se marcharon, toda diversión, cuando oscuramente me haría mi porvenir. Sin esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser, me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel bandero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado, y me dio la libertad, por eso no alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre. Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad en desistir. Esta mujer que canta no valía un peso, ¿qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable, ¿cómo no alabarle? Si era esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser, me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel bandero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado, y me dio la libertad, por eso no alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Levantaré mi voz para que puedan escuchar que eres tú, Jesús. Señor de señores, ¿cómo no alabarle? Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel bandero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado, y me dio la libertad, por eso no alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Levantaré mi voz para que puedan escuchar que eres tú, Jesús. Señor de señores, ¿cómo no alabarle? Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Ay, machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Ay, machácalo, machácalo, machácalo en el nombre de Jesús. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Ay, machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo en el nombre de Jesús Edifiqué mi casa, edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué Jesucristo es la base, Jesucristo es la base El fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Y esta casa no se cae Edifiqué mi casa, edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué Jesucristo es la base, Jesucristo es la base Y el fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca Y esta casa no se cae Sobre la roca, sobre la roca Y esta casa no se cae Los cielos no tienen poder Los cielos no tienen poder Jehová tiene el poder Jehová tiene el poder Jehová tiene el poder Jehová tiene el poder Aleluya, Él es mi Rey Aleluya, Él es mi Rey Ojos tienen, no pueden ver Oídos tienen, no pueden oír Manos tienen, no pueden palpar Boca tienen, no pueden hablar No tienen poder, no tienen poder No tienen poder, no tienen poder Jehová tiene el poder Jehová tiene el poder Jehová tiene el poder Jehová tiene el poder Aleluya, Él es mi Rey Aleluya, Él es mi Rey Ojos tienen, no pueden ver, oídos tienen, no pueden oír, manos tienen, no pueden palpar, boca tienen, no pueden hablar No tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder Jehová tiene el poder, Jehová tiene el poder Jehová tiene el poder, Jehová tiene el poder Y era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía en el Salmo 22 La Biblia lo testifica en el Salmo 22 La Biblia lo testifica que el habita en la alabanza En la alabanza el habita En la alabanza el habita Y si lo alabas se gozas Y si lo alabas Y si lo alabas se gozas Y si lo alabas Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, allí caminando Él está aquí, allí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, allí caminando Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajan, ángeles subían Ángeles bajan, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía en el Salmo 22 La Biblia lo testifica en el Salmo 22 La Biblia lo testifica que el habita en la alabanza El alabanza el habita El habita en la alabanza El alabanza el habita Y si le alabas de cosas, y si le alabas, y si le alabas de cosas, y si le alabas Porque el que caminó sobre las aguas, sobre las aguas Él está aquí, allí caminando, Él está aquí, allí caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, allí está Jesús, aquí, allí caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, allí está Jesús, aquí, allí caminando Ya viene mi Jesús a levantar su pueblo Ya viene mi Jesús a levantar su pueblo Estoy seguro que con Él, elevaré mi vuelo Estoy seguro que con Él, elevaré mi vuelo Me voy con Él, con Él, me voy Me voy con Él, con Él, me voy Yo no me quedo aquí, sufriendo en este suelo Yo no me quedo aquí, sufriendo en este suelo Seguro que con Él, elevaré mi vuelo Seguro que con Él, elevaré mi vuelo Jacob luchó con el ángel, por una bendición Jacob luchó con el ángel, por una bendición Dámela Señor, con tu gran poder Dámela Señor, con tu gran poder Y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Jacob luchó con el ángel, por una bendición Jacob luchó con el ángel, por una bendición Dámela Señor, con tu gran poder Dámela Señor, con tu gran poder Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy En esta reunión Cristo está, es Él ha prometido estar Donde hay dos o tres, en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar Donde hay dos o tres, en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Yo lo siento en mí, por su espíritu puedo cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Por su espíritu puedo cantar Y en esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar Donde hay dos o tres, en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Por su espíritu puedo cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Por su espíritu puedo cantar Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Él me transformó Soy feliz, mis cargas Él llevó Gloria sea su nombre Cristo me salvó Y soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Él me transformó Soy feliz, mis cargas Él llevó Gloria sea su nombre Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Él me transformó Soy feliz, mis cargas Él llevó Gloria sea su nombre Cristo me salvó Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que Él se mueve en mi ser Y su Espíritu me hace cantar Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que Él se mueve en mi ser Y su Espíritu me hace cantar Yo lo siento que se mueve Como ríos de agua viva en mi ser Yo lo siento que se mueve Como ríos de agua viva en mi ser Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que Él se mueve en mi ser Y su Espíritu me hace cantar Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que Él se mueve en mi ser Y su Espíritu me hace cantar Yo lo siento que se mueve Como ríos de agua viva en mi ser Yo lo siento que se mueve Como ríos de agua viva en mi ser Yo lo siento que se mueve en mi ser Siento que Él se mueve en mi ser Y perderte por la eternidad No temas el que dirán Y el desprecio de los demás Si alguien te está impidiendo No lo escuches, nada te dará Es hoy día de salvación Acude a su llamado Pues Cristo te está invitando A una nueva vida con Él Por siempre podrás tener La paz y la vida eterna Por solo hoy decidirte A entregarte con el alma entera No temas el que dirán Y el desprecio de los demás Si alguien te está impidiendo No lo escuches, nada te dará Si alguien te está impidiendo No lo escuches, nada te dará No lo escuches, nada te dará No lo escuches, nada te dará Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. El Maestro de Galilea está pasando por aquí, el Maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan dio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Juan dio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alababan a Jehová Naciones o dos, pueblos o dos, alabaré Porque ya han antecido sobre nosotros Su misericordia y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Alababan a Jehová Naciones, todas, pueblos o dos, alabaré Porque ya han antecido sobre nosotros Su misericordia y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Quiero Señor que me uses Para hablar de tu amor Y decir que tú me has cambiado Y me has lavado Señor Estaba en el cielo inmundo Y allí tu mano bajó Para sacarme del lodo Y darme tu grande amor Úsame cuando alguien necesite de ti Úsame cuando en pruebas el mundo es él Que pueda yo anunciar Que salvas tú Y que al mundo le das La paz canela tener Úsame oh Señor Cuando me veas cansado Casi para desmayar Y veas mis fuerzas tan pocas Que quiera volver atrás Escóndeme en tu mano Y lléname de valor Para seguir anunciando Que tú eres el salvador Úsame cuando alguien necesite de ti Úsame cuando en pruebas el mundo es él Que pueda yo anunciar Y que salvas tú Y que al mundo le das La paz canela tener Úsame oh Señor Úsame 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 Tú quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre está en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar, y ocupado siempre está en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar, y ocupado siempre está en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar, y esclavos del pecado libertad Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar, y ocupado siempre está en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar, y ocupado siempre está en la viña del Señor Quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar, y ocupado siempre está en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar, y ocupado siempre está en la viña del Señor Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Él está aquí, tú no lo ves Él está aquí, tú no lo ves Ora por ti, ora por mí, ora por todos al Señor Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Él está aquí, tú no lo ves Él está aquí, tú no lo ves Ora por ti, ora por mí, ora por todos al Señor Ya viene Cristo, señal de azar, almas salvadas viene a llevar Los que duñen se quedarán, los que velaren con él se irán Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Con él me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Con él me voy Ya viene Cristo, señal de azar, almas salvadas viene a llevar Los que duñen se quedarán, los que velaren con él se irán Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Con él me voy Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Con él me voy Levántate pueblo, ya viene tu Rey Viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Levántate pueblo, ya viene tu Rey Viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Y de paz el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en mi ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí también Allí en aquel reino De paz y santidad Donde está el Cordero Y el anciano también Allí en aquel reino Ni llanto, ni dolor Solo ciudad de gozo Y júbilo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué dicha, hermanos Vamos hacia allá Hermanos, afligámonos Temamos al Señor Porque somos sellados Con el Espíritu Santo El que tiene ese sello Le dice el Señor Que limpie su alma De toda maldad Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué dicha, hermanos Vamos hacia allá Siendo menesteroso Y pobre en la grey Mi alma sedienta Busca el reino Del Señor Ayúdame, te ruego Con tu mano poderosa Porque siendo débil Yo quiero llegar Veremos sus carros Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Ángeles y arcángeles Volan la ciudad Volan la ciudad Oh, qué dicha, hermanos Vamos hacia allá Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Veremos sus carros Carros de fuego Carros de fuego Veremos sus carros Ángeles y arcángeles Volan la ciudad Oh, qué dicha, hermanos Vamos hacia allá Vamos hacia allá Una mirada de fe Una mirada de fe La que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe La que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, Cristo le dijo ven Pedro le dijo voy, Cristo le dijo ven Cuando Pedro caminaba, la duda lo visitó Cuando Pedro caminaba, la duda lo visitó Ahora le toca a Pedro clamar al Señor Ahora le toca a Pedro clamar al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, Cristo le dijo ven Pedro le dijo voy, Cristo le dijo ven Cuando Pedro caminaba sobre las olas del mar Cuando Pedro caminaba, la duda lo visitó Ahora le toca a Pedro clamar al Señor Ahora le toca a Pedro clamar al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro oró, la vida se levantó La vida se levantó, la vida se levantó Cuando Pedro oró, la vida se levantó Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Cuando Pedro oró, la vida se levantó Cuando Pedro oró, la vida se levantó Tabita se levantó Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Cuando Pedro oró, la vida se levantó Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Una cosa sé, que habiendo sido ciego Ahora veo la luz de mi Jesús La luz divina que me vio Jesús Cuando por la fe acepté a mi Señor Y los fariseos decían sin cesar Ese hombre es pecador, ese hombre es pecador Y los fariseos decían sin cesar Ese hombre es pecador, ese hombre es pecador Si es pecador y yo no lo sé Lo único que sé es que Él me sanó Si es pecador y yo no lo sé Lo único que sé es que Él me sanó Una cosa sé, que habiendo sido ciego Ahora veo la luz de mi Jesús La luz divina que me vio Jesús Cuando por la fe acepté a mi Señor La luz divina que me vio Jesús La luz divina que me vio Jesús Cuando por la fe acepté a mi Señor Y los fariseos decían sin cesar Ese hombre es pecador, ese hombre es pecador Y los fariseos decían sin cesar Ese hombre es pecador, ese hombre es pecador Si es pecador, yo no lo sé Lo único que sé es que Él me sanó Si es pecador, yo no lo sé Lo único que sé es que Él me salvó Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Aquí en esta iglesia conoce a Jesús, Él me dio la vida, Él me dio la luz Por el vivo y creo que a la gloria voy, gloria, gloria a Cristo porque salvo soy Gloria, gloria a Cristo porque salvo soy, aquí en esta iglesia conoce a Jesús Él me dio la vida, Él me dio la luz, por el vivo y creo que a la gloria voy Gloria, gloria a Cristo porque salvo soy, gloria, gloria a Cristo porque salvo soy Aquí en esta iglesia de Rey de Poder se va a derramar su bendición Aquí en esta iglesia de Rey de Poder se va a derramar su bendición Y el Espíritu Santo se va a derramar, hablaremos en nueva lengua los enfermos sanarán Como la primera vez, amén, amén, como la primera vez, amén, amén Como la primera vez, amén, amén, como la primera vez, amén, amén Aquí en esta iglesia de Rey de Poder se va a derramar su bendición Aquí en esta iglesia de Rey de Poder se va a derramar su bendición El Espíritu Santo se va a derramar, hablaremos en nueva lengua los enfermos sanarán El Espíritu Santo se va a derramar, hablaremos en nueva lengua los enfermos sanarán Como la primera vez, amén, amén, como la primera vez, amén, amén En un aposendo alto mucha gente se gozó Porque allí había llegado la presencia del Señor En un aposendo alto mucha gente se gozó Porque allí había llegado la presencia del Señor Como la primera vez, amén, amén, como la primera vez, amén, amén Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento aquí, que ángeles del cielo acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, el Espíritu Santo Estoy alegre, estoy alegre, alegre estoy yo Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Gloria a Dios, por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, yo canto, gloria a Dios Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre, alegre estoy yo Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Gloria a Dios, por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, yo canto, gloria a Dios Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre Jesús llevo mi carca y la sepulto en la mar Estoy alegre, alegre, muy alegre Jesús llevo mi carca y la sepulto en la mar La sepulto en la mar Estoy alegre, alegre, muy alegre Jesús llevo mi carca y la sepulto en la mar Estoy alegre, alegre, muy alegre Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar La sepultó en la mar La sepultó en la mar Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar La sepultó en la mar Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar Bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo A Dios mundo que hasta ayer estuvo en ti, donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo Mundo más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día en el Señor Día de alegría y gozo, de victoria y bendición Caminando de vidro, caminando de la mano, caminando de la mano, de la mano del Señor Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día en el Señor, día de alegría y gozo, de victoria y bendición, caminando de la mano, de la mano del Señor. Caminando de la mano, de la mano del Señor. La fuente de arriba, fluyendo está el agua de vida que sacía tu ser. Si tomas de ella, jamás entendrás más gozo en el cielo. Tú puedes tener la fuente de arriba, fluyendo está el agua de vida que sacía tu ser. Si tomas de ella, jamás entendrás más gozo en el cielo. Tú puedes tener, bendito sea, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Y rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Aunque pase el tiempo y transcurran los años, sé que Cristo viene y de corazón yo le estoy esperando. Yo no sé ni dónde, ni tampoco cuándo, lo único que sé es que vamos a encontrarnos. Yo sé que mi vida aquí es pasajera, aunque sufra un poco, sé que con mi Cristo yo voy a lograrlo. Señor, tú me has visto a tus pies llorando, ¿qué más puedo hacer y si yo te sigo amando? Yo no estoy dispuesto a perderte, mi Cristo. Por mi salvación voy a seguir luchando, ni prueba, ni angustias, ni tribulaciones. Podrán del amor de Jesús apartarme, yo ya he soportado muy duros momentos. A veces sonriendo y a veces llorando. Si hoy o mañana me enfrento a la muerte, también en mi tumba le estaré esperando. Si hoy o mañana me enfrento a la muerte, ya no se le quedó. Si ya no loussen, aquí te quedó un poco, pero no se le quedó. Si hoy es el pasado el día, me enfrenté a la muerte. Si le quedó un poco y si querías, no te quedó. Se le quedó un poco, pero la muerte me había diez. Con un poco y si le quedó. Se le quedó un poco whilee, Kalo a la vida. Si te quedó un poco. El que sacó el tiempo que te quedó. Resaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente para siempre Grande es que ama Digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente para siempre Grande es Jehová Digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Digno de suprema alabanza Llevas herido el corazón Digno de suprema alabanza Digno de suprema alabanza ¿Piensas que ya no hay solución? Sientes que fuerzas ya no hay Para seguir tu camina ¿Estás cansado? Digno de suprema alabanza Quiero hablarte Escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti Para tu herido corazón Es Jesucristo Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas En nuevas fuerzas te dará Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Piensas que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay Para seguir tu camina Estás cansado Sigue adelante Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas En nuevas fuerzas te dará Sigue adelante Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas En nuevas fuerzas te dará En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Que la obra se está moviendo Que la obra se está moviendo Dentro de mi corazón Que la obra se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Mar de cristal Mar de cristal Qué bonita eres Qué bonitares Con esto Con esto Si tú pudieras comprender, el gran amor de mi Señor Dando a su Hijo en sacrificio, puro, vivo y santo para darte perdón Que en cruenta cruz por ti murió, no le importó su condición Siendo Señor de los señores, Dios omnipotente, bendito Salvador Sobre una cruz, mi buen Señor, toda su sangre derramó Para salvarnos con su tierno y grande amor Porque no vienes al Señor y le das hoy tu corazón Recibirás consolación y su perdón Sobre una cruz, mi buen Señor Toda su sangre derramó Para salvarnos con su tierno y grande amor Porque no vienes al Señor y le das hoy tu corazón Recibirás consolación y su perdón Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Es el pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Gracias por ver el video